Hola, hemos recibido paquetes, es de un intercambio de un grupo de Facebook y nos ha tocado con Beatriz Cabrera de Las Palmas de Gran Canaria porque yo ya he quitado un poquito de cinta porque salían las direcciones pero aún queda bastante así que vamos a intentar abrirlo de la mejor forma posible porque está demasiado bien empaquetado a ver si no rompo nada aquí esto ya está tener un poquito de cuidado ya estoy viendo chocolates a ver mira, unas velitas a ver voy a comenzar por esto mmm, huele las velas a ver así vamos a dejar esto debajo unas ambrosías tiras mmm, esto para los shakers floritas realizadas con algún troque me gusta mucho unos hilos con esto puedo hacer para los lomos unos lazitos en forma de conejo una plantilla de embossing para la máquina unos hilos unos hilos un hilos el intercambio que teníamos que realizar era de cactus vale, pues aquí ya tenemos una de las cositas telas telas unos sellos unos sellos estos son pegatinas como unos marquitos estos son plantillas adhesivas para stencil sí, puede ser esto es esto es esto es esto es sirve para las cifix para estamparla con la plancha así en alguna camisa o creo que es eso esto no lo sé lo que es ya le preguntaré a ella será algo con punto de cruz para hacer punto de cruz o cositas así sí, sí para hacer punto de cruz y unas telitas de florita esto seguramente lo hizo ella porque sé que hace cositas hechas a mano aquí es un botito mira, pone el nombre Miriam vale, entonces este para mí con una mariposa vale, una cintita como saben el grupo que bueno lo que nosotros hacemos somos dos es mi madre y yo Sabina y yo ella fue realmente la que se apuntó al a lo que es el el intercambio pero lo realizamos siempre los dos y pues Beatriz ha tenido la nos envió a las dos vamos muchas gracias Beatriz muchas gracias Beatriz a ver es una libretita con un bolígrafo sí ah mira, tiene un sobre aquí aquí tiene para otro sobre una libretita con un separador también en medio qué bonito está todo cosido sí sí ahora me estoy fijando y es todo cosido como a máquina aquí se sacan unas pegatinas como un planner aquí son así a ver a ver ah vale la cascada que es esto era otra de las cosas que tenía que hacer el reto cactus y una cascada aquí yo tengo la carta esto me lo leo me lo cojo para mí y aquí tenéis la una cascada esto lo pongo así y lo cierro la carta la leo después ahora voy a abrir con el de mi madre los cierres son los mismos que tiene permiso porque yo soy la que estoy grabando entonces ella tiene permiso para abrir el mío entonces vamos a abrirlo es otra libretita en color azul a mí me lo hizo en rosa mi madre en azul es un bolígrafo para bolsillo para bolsillo esta también vuelve a estar cocida aquí en el medio el separador y al final aquí lo mismo son wasipei uy vamos a pegarlo aquí también tiene la carta y la cascada un planner a ver y así lo vamos a colocar aquí dentro y cerramos la libreta aquí tenemos los cactus a ver vamos a colocar cada uno con el suyo qué bonita la colección Beatriz muchas gracias nos ha gustado mucho muchas gracias Beatriz que esta primera vez no sea la última que nos toque intercambiarnos muchísimas gracias por todo sabiendo lo ocupada que estás muchísimas muchísimas gracias gracias hasta luego Beatriz muchas gracias nos ha gustado mucho hasta luego nos vemos nos vemos